claro que sí buenas tardes buenas noches buenos días acá el mecánico sánchez de nuevo con otro de mis vídeos trabajando en un nissan centra 2008 con el motor 2.0 pues aquí les platicaré cómo cambiar las bujillas ya que me dieron el trabajito de cambiar las bujillas ya las ya las saqué una de ellas salió llenecita de aceite pero ese no fue el motivo por el que las cambiamos simplemente para hacerle su tonal algo complicado para para quitarlas simplemente hay que quitar unos tornillos que vienen siendo fáciles de quitarse los tornillos que están aquí puros a puros 10 y los pueden ver puros 10 es que están acá abajo son 1 2 3 4 5 son 6 5 tornillos en total y los pueden ver y hay que quitar cuatro que están aquí estos son también son son 8 4 que lleva el traro vale 1 2 3 4 8 y de ahí hay un hay un 10 que está por la parte de atrás hay un 10 de estos que ustedes ven este está por la parte de atrás es lo que sostiene el braque ahí por abajo nomás es un 10 de este lado hay otro 10 aquí abajo y alcanzan a ver si alcanzan a notar aquí donde estoy poniendo otro 10 y eso es todo ya sale que desconectar esta ploga y sale fácilmente como si nada hay que desconectar la manguera está de la que va al pvc va y de ahí otra manguera que desconecte yo pues fue esta que está aquí esta es la otra respiradera otra respiradera de una manguera y eso es todo bastante fácil de quitarse lo levantas y ahí están las bujillas ahora pues para cambiar las puros 10 es que están ahí por los 10 es y sale rápidamente sale la bujilla esta esta fue la bobina que salió llene cita de aceite yo ya terminé con mi vídeo ya digo yo ya terminé con perdón ya terminé de cambiar las bujillas ya las quite al sacar esta estaba llene cita de aceite para solucionar el problema de la bujilla que está llena de aceite en este caso nada más hay que cambiar el balcáver gas que el gas que que viene pegado con los grammars entre medio y eso es todo se soluciona lo de la que se le esté pasando todo el aceite adentro de la bujilla ok pues eso sería todo nada más reemplazar en los casos del nissan áltima hay que reemplazar todo todo el balcáver pero en este caso no más hay que reemplazar el gas que viene unido con los grammars vale menos de 15 dólares bueno eso es acá en finis arizona no sé en otros estados y así de fácil se arma para atrás yo ya terminé ya que les estaba mostrando se me pasó grabar el vídeo antes de que antes de que hiciera el trabajo de ver cómo salía llenecito de aceite estuvo saliendo el dado para sacar estas bujillas pues es un 14 un dado cualquier y común un 14 para sacar las bujillas del nissan centra 2008 2 0 el motor ya voy a armar para atrás está bien fácil de armar para atrás ok este trabajo lo haces en menos de 40 minutos bueno sin más ni menos me despido trabajando nissan centra 2008 4 a 4 cilindros el otro que hay otro caso que les voy a mencionar bien rápidamente si tu carro está haciendo un ruido muchos les cambian en los soportes los amortiguadores pero no es nada de eso el problema se encuentra ahí abajo y tal vez lo alcancen a ver les voy a arrimar el vídeo y es esa parte que ustedes ven ahí ahí lo están viendo totalmente dañado y quebrada la parte ahí eso es lleva cuatro de cada lleva cuatro abajo uno de este lado otro de aquel lado otro atrás y otro atrás es el cuadro que agarra en la suspensión el cuadro donde está sentado el motor los cuatro de esos los vende los riley el arrozón tienen un nombre medio raro como como bushings pero esos son los que están dañados y por ese motivo el carro hace un ruidero cuando pasas un tope o un bache bueno espero que te sirva este tip para que lo arregles si es que anda haciendo ruido tu carro arreglale eso y se soluciona ok para cambiarlo pues simplemente hay que soltar todo el cuadro ese que cruza de lado a lado de ya hasta acá hay que soltarlo y dejar el motor en el viento con algo hay que dejarlo detenido meterle un gato abajo y dejarlo arriba y bajar el cuadro todo el cuadro lo tienes que soltar por completo y cambiarle las partes que necesitan los bushings son bushings así redonditos ok sin más ni menos espero y le hayas entendido mi vídeo y te pueda ayudar así que sin más ni menos me despido desde finis arizona saludos a la banda cambio y fuera